no me fijado he ido hasta ahora hasta allí dios y que hijo de puta esta no tengo ni idea pero no hemos visto ninguna creada por gente todavía no me parece que luego tengo un servidor turbio a ver si partidas ya creas por lo que no ha arrancado por reiniciar este punto si es que se ha quedado así es todo el mundo parado con la a no que es esto se me ha venido de petar la conexión a los modos no se ha vuelto a un segundo se peta yu juu juu si vuelvas va con el xion por favor empiezo baja esta velocidad ha hecho el bain joder con que iba más lento que había en valo estoy empezando a dar las vueltas como el culo madre mía yo me salido de gilipollas esto es luego mirar el modo de reproducción hacer las repeticiones quiero decir como la esto es luego mirar el modo de reproducción hacer las repeticiones quiero decir como la nombra de gilipollas si podria ser como la repeticiones en plan la ciudad he quedado mejor que antes no pero no que en play ya 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 mas que no se oye la voz de gilipollas dios que mola siempre a lo mejor lo hago dios menos cero tres y así me he quedado el 30 venga la mierda no, 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 es que hacer menos cero tres diecisiete he quedado mejor pero de repente diecisiete o más décimo séptimo como el orto dios yo treinta y uno sabe estas partidas tan cortas es que ya son milésimas y su puta madre que nunca consiguiera mejorar si que me jodo si que me jodo friki te veo por ahi ooooh que cabron como me ha dado a la mierda yo he llegado exactamente igual cero 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 que cabron ayer exacto ayer exacto ayer exacto si pero ya no te diría dinero que no es que esto una vez que ya sabes hacerlo es que no hay otra forma de hacerlo yo no se como coño la gente recorta tanto joder como me ha pasado excelor este me ha pasado una velocidad como fantástica adios friki y este tambien y tu tambien vaya mierda no se que he hecho para tios y voy peor que en la otra vuelta ahora seguro voy a hacer un medio de esta y uno a la mierda friki a donde vas no huyas a tomar esto bien estas partidas ya no están ya no están molando ya están siendo un poco turbias osea son un poco repetitivas estas ya ya me he tampado al principio que ganan los pros esto ya va a hacer bajar la del pulpo ahhh yo tambien mira luego como va a dar a todo el mundo ahhh la mierda ahhh fuera mas 0.6 anda la porra no menos 0.15 yujuu he bajado una posicion ahora soy el 30 soy 24 macho yujuu ahora el 31 ahora el 32 cojero ojo se sentó tan perfecto macho pero ha bajado un 0 como 24 69 yo llevo 25 34 osea no estoy ni a un segundo del pavo ese pero macho es de estas partidas es que siempre se hay que hacerlas igual ups no así pues yo ya voy de 33 y ala un segundo es que no cojo bien de principio osea ahora después de esta partida bueno si vemos que la siguiente mola buscamos algún servidor que mola buscar algún servidor custom que solo que hay partidas que las por la gente y mola mas entonces puede ver que ahora me meta a grabar alguna partida para que la gente vea como me da pego ah bien esta vez esta deciendo menos un segundo me pondría a derrapar aquí ala menos uno y medio joder y me deja en la 34 venga la mierda mira como mola mi coche un segundo menos y 34 anda la porrna con sus brillos plateado mierda bueno voy a bueno voy a quemar los puntos y me salgo 34 chaval a ver cuantos puntos me dan si es que me dan algo cuantos franchute 25-34 macho el oro esta no lo pone quiere pulsarlo joder es celos otra vez sabes es que el celos lo has visto macho y al principio sale como una puta bala el cabron tío no se es igual no se puede salir no se tío a ver a ver jugamos esta mmmm no voy a voy a cambiar de servidor ahora te unes a mi vale y asi mientras me voy poniendo fraps y la mierda vale coño quiero salir o bueno vamos a grabar un mapa de tron mania a ver de estos que ya de estos creas por la gente que estos ya molan coño bueno si de momento pero este es creado por la gente si no 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 lo se no lo se al final no se si nos hemos metido en uno creado por la gente o no que yo creo que si tío todas las gilpechas tienen que ir por los lados se vota que si tiene que ver que no le gusta es un mapa mas o menos compensado pero eso significa que no es muy bueno la verdad no se o que jodido si la gente como muere hace a votar madre que coño cojo nudo se puede pasar por arriba o por debajo que coño no me acaban de estafar este es creado por alguien si tanto jajaja esto ya esta claro que estafar que va a ver joder macho que puede ser te ponen la flecha a vez para allá y en realidad para otro sitio y te parten jajaja freaky quieres dejar de sonar como un puto robot que coño paso puede pasar por espejado o por nunca jajaja joder macho me has dejado fresco culpa tuya freaky me has dejado fresco que mira que lo pone que mira que pone la flecha gigante ves para allá y yo nunca por encima de mi cadáver yo creo que no ha llegado nadie todavía a la meta dios santo la madre que dios estoy adelantando a un tío aquí a toda velocidad ay mierda oh que 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 hacer yo paso yo quiero llegar a la meta quiero llegar a la meta por lo menos a ver yo ni llego joder menuda velocidad llevo de carrera macho poco a poco muy bien su puta madre que es eso porque hay una rampa corta por no se que por donde coño hay que ir anda la porra anda la porra toma mirate al barranco dios dios espérate que yo le doy una vuelta de campana pero de delante ha quedado mejor esta partida es super bizarra macho si hay otra buena hostia ala pero por donde coño yo seguiré a este tío rápido es que no ha llegado nadie todavía a la meta que puede ser que sabe a donde es mira no ha llegado nadie a la meta que dice y yo me acabo de hostiar nooo es por aquí quiero llegar a la meta esto no puede ser por aquí ah pues no es por aquí no así ya vamos a descubrirlo en los 3 minutos que queda como se llega a la meta vamos no aaa que desastre a la porra madre mía madre mía madre mía madre mía madre mía madre mía es por aquí seguro que este mapa de la buena está Jacob normal no me extrañara los 17 negativos la gente ha hecho más ragequita aquí de donde coño es estrito perdido oh no no wiii no pero mapa no está mal mapa tiene su gracia joder no que no es que no aaa hay alguna forma de pasar por sitios buenos no por arriba del todo que es por donde no sabemos ni como vamos yo ahora no sé estoy en un desierto random que sé eso es la meta a 10 a 1 a que lo es 10 a 1 a que lo es y no voy a llegar por la puta esta ah si es buenísimo que no llegara justo ahí por si era la meta si es que la he paso por encima y he dado vueltas de campana y casi caigo boca abajo y casi por eso no llego pero he llegado soy el puto no mira estoy yo solo no ha llegado nadie jajaja que marijón a ver si llego yo pero ya se como va el mapa no es tan complicado en el en el en el forever había un huevo de partidas super más bizarras que esta pero en el forever había un huevo de partidas super más bizarras que esta si hay gente intentando meterse por atajos esta hay atajos clarisimo tu estas en un salto gigante no ah no entonces es que hay un salto gigante es que hay un salto gigante que nunca llego y siempre me lo tengo que hacer por debajo oh oh me la echo 21 segundos menos me la echo de putisima madre chaval osea me echo hasta buena miralo ha llegado otro tio pero yo tenia pero yo y me hubiera ganado pero yo ahora le he ganado porque echo mejor tiempo ya esto que echo tiempo bueno y todo a donde que para elle总 es que ahora por algún motivo no me pone los nombres de la gente es donde hay que ir en el circulo tú eres un coche naranja no freaky . Si te veo te intentando ofpod oye no plonk no me jodan que eres todavia el unico que hay llegado no han llegado eh me han encantado que hijo�xo Ah, no, 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 sigo primero, pero por nada, pero por absolutamente nada, chaval, mira, por tres décimas, no me lo creo ni yo, si por eso en la siguiente vuelta me gana, seguro, o sea, tengo que espabilar, perfecto, no sé a dónde he pasado, pero me va desde bien, creo que era por aquí, ¿a dónde? No, 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 guayba, entonces esto era lo que había que hacer, anda la mierda, vamos a ir con velocidad, que turbio, esto es la meta, no, todavía no, pero vamos, le voy a llegar como el ojete, yo ya lo estoy liando pardas, es que estoy mirando las puntuaciones, me ha ganado, ¿lo ves? Aún puedo superarlo, si no hay un tiempo hiperacú. Ah, va a ser en un puente larguísimo, eso debe ser ya cerca de la meta, ¿no? Madre mía, madre mía, llevo el coche hecho mierda, va a ser un tiempo horrible, pero bueno, ahora sí a lo mejor me quedo tercero puerto. Tengo un coche hiperperfecto, macho. No, tío, pero no te desvíes tu sol, ¿no? Sí, es la meta, macho. Sí, 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 es la meta. ¿Y qué soy? Que he estado en Parla City. No sé que he terminado siquiera. No llego, me va a faltar un piso. El séptimo, el séptimo es el séptimo que ha terminado, por favor. Me he metido hostias por todos lados, y más, si ya no queda tiempo. Ya, qué segundo, supita madre, me ha ganado por nada al final, míralo. Yo, mira, mira, ahí, estoy el último que ha llegado con un otentito y brinco. Puto friki, yo justico. Es que me he llevado de hostias. Cero puntos tan dado. 25, no puedo decir que sea gran cosa. Es que he pasado por un sitio que seguramente no era. Pues esta partida va malo. Dios, has visto, hemos empezado con 17, 17, ahora hay 17, 19 por algún motivo. Dos tíos lo han votado negativo ya en esta partida. A ver, a saber que es esto. Esta es 7-2. Bueno, esta va a hacer que le gusta a la gente.